Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles mis plantas de apio que en un video anterior fueron trasplantadas en botellas descartables de 3 litros. Ya han pasado más de dos meses desde que hicimos ese trasplante y ya se encuentran listas para la cosecha. Por eso que hoy vamos a aprender a realizar una cosecha continua, la cual significa que no vamos a extraer todas las plantas, sino solamente las hojas adultas o las mayores. No vamos a tocar los brotes. De esta manera podemos realizar entre 3 a 5 cosechas antes que la planta empiece a florecer. Para poder realizar la cosecha lo que hacemos es solamente girar la base de la hoja, de esta forma. Y esta hoja ya la podemos consumir. Algunos lo que hacen es lo cortan con tijeras, sin embargo, algunas veces la base del tallo que queda se pudre y favorece el desarrollo de hongos. Por eso que al quebrarla desde la base estamos evitando que haya esa pudrición. Vamos a seguir sacando más hojas. Y no hay ningún problema con quebrar estas hojas. De paso que vamos limpiando la planta y permitiendo que ingrese más luz. De esta forma evitamos el desarrollo de plagas y de enfermedades. Por ejemplo acá ya está más pequeña nuestra planta y va a favorecer el desarrollo del brote. Ahora en esta planta quebramos. Y hemos terminado. Y esta sería mi primera cosecha. Ahora lo que toca hacer es regar de forma abundante. Ya que las plantas de apio absorben mucha agua durante su cultivo. Para favorecer el desarrollo y el brotamiento de nuevas hojas. Sobre todo del brote. Vamos a esperar unas semanas para realizar una segunda cosecha. Mientras tanto ya puedo consumir estas hojas. Han pasado dos semanas desde que hicimos la primera cosecha. Y ya han empezado a brotar nuevas hojas. Las hojas que habíamos dejado vienen a ser ya las hojas del contorno del brote. Por lo tanto hasta el momento no tenemos ningún problema. No se han marchitado las plantas. Y es probable que en las siguientes semanas tengamos otra cosecha. Vamos a esperar unos días más a que continúen creciendo las hojas. Para poder realizar nuestra cosecha. Ya pasaron dos semanas más. Y nuestras plantas han vuelto a rebrotar. Las hojas ya están mucho más grandes. Y en los brotes siguen desarrollándose nuevas hojas. Por eso que hoy día vamos a realizar nuestra segunda cosecha. Vamos a quebrar las hojas de la misma forma que lo hicimos hace un mes aproximadamente. Acá ya está. Y ahora en esta planta. Y ya terminamos nuestra segunda cosecha. Las nuevas hojas van a volver a rebrotar. Y de esta forma podemos estar durante varios meses. Ya que una vez que las temperaturas se eleven con el verano. Es muy probable de que se inicie la floración. Y con ello ya no se van a desarrollar nuevas hojas. Por lo tanto una recomendación es que la siembra se realice en otoño. Para poder aprovechar tanto el invierno como la primavera. En realizar estas cosechas continuas. Acá tengo mi segunda cosecha ya lista para el consumo. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad.